¿Te importa la clase? Continuamos con la segunda parte de la clase. Entonces, continuamos con la fase central. Entonces, indicadores metodológicos claros, la estructuración de los ejercicios. Entonces, este ejercicio, esta forma jugada, puede ser una parte introductoria para ya entrar al objetivo central de la sesión, que es la pelota quieta, donde van a entrar a jugar unos fundamentos técnicos, como el cabeceo defensivo o ofensivo, como usted lo quiera clasificar. Entonces, habría que mirar en ese juego introductorio, según el objetivo de la sesión, si va a trabajar la pelota quieta defensiva o ofensiva. Entonces, en ese juego introductorio, ¿en qué lo vamos a enfatizar? En esos rechazos defensivos o ofensivos. Porque cambia el cabeceo, el cabeceo ofensivo o cabeceo defensivo. Entonces, ahí nos daría esa introducción a los indicadores metodológicos para generar automatismos, corrección de técnica, movimientos específicos que pretendamos, hasta de doble ritmo, para llegar a ejecutar óptimamente los ejercicios de la fase central que pretendemos. Aprender a marcar y aprender a despejar. ¿Listo? Y los gráficos, entonces, donde dice el juego versus cuatro, debe haber un gráfico con cuatro versus cuatro, especificando el juego con los arquitos, porque necesitamos arcos para hacer gol. Y aquí en la pelota quieta, igual, tendríamos que hacer, si es marca en zona, o si es marca hombre a hombre, serían gráficos totalmente diferentes. Profe, una pregunta. Aquí en los gráficos, ¿uno puede, por ejemplo, dibujarlo y uno mismo escanearlo y montarlo como online? Hermano, eso es herramienta suya. Si usted lo encuentra muy bien graficado en internet, hágalo. Si no, hágalo en PowerPoint. Si no, si tiene un cuaderno donde usted pueda graficar y quede bien y lo puede montar, queda perfecto. Listo, profe. Listo. Hasta ahí. ¿Alguien tiene dudas de la primera fase del calentamiento o de la fase central? Profe, yo una preguntita. ¿Es necesario graficar los tres ejercicios o los tres ejercicios que se vayan a hacer? Los ejercicios que se plasmen en la descripción deben ir graficados. Listo. ¿Alguien tiene más? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Profe, yo... ¿Quién? Santiago. Es que yo estoy mirando para hacer la sesión con la metodología COERVE. Esa metodología también se puede usar en grupos, ¿verdad? ¿En grupos? Por ejemplo, con ejercicios de apareja. Claro. ¿Señor? Sí, claro. Claro. Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, si yo quiero hacer la sesión de clases solo con mi hermana, ¿puedo hacerlo? O... O sea... O sea, si yo voy a hacer la sesión de clases, digamos, pero la puedo exponer la clase, la puedo implementársela a mi hermana. Pero si necesito un ejercicio de cuatro versus cuatro... ¿Cómo va a hacer? Si son ejercicios de estiramiento, un ejercicio analítico en el calentamiento, que sea de lanzar balón y eso, quedaría perfecto. Pero ya en espacios más grandes, ¿cómo se haría? Necesita buscar otras herramientas. ¿Alguien va a hacer otra pregunta? Listo. Entonces, vamos... Tengo una. Fase final, entonces... Amador, por favor. Profe, una pregunta. Dígame. Digamos que en la activación, en la tercera fase del calentamiento, como objetivo yo tengo, no sé, mejorar en cuanto a... No sé, me estoy inventando algo. Mejorar en cuanto al espacio reducido, ¿sí? Pero... Digamos que en la fase de activación, no trabajo como... Es algo más psicológico. Lo que quiero es que ellos estén más motivados. Les pongo a hacer un trabajo pre-deportivo que no tenga nada que ver con lo del espacio reducido. Al contrario, que parezca de otro deporte. ¿Eso se podría hacer? Entonces, hay una pregunta sería... Yo le puedo hacer esta pregunta. ¿El calentamiento es de tipo general o específico? No, sería general en ese caso. Perfecto. ¿Y qué día de la semana va a implementar el calentamiento general o específico? Y dependiendo también del objetivo de la sesión. Entonces, así como ese ejercicio... Ok. El ejemplo, perdón. El ejemplo que usted pone, estaría bien mirando el día. Si es un calentamiento general, mira... Y mirando el día de la semana. Estaría bien. Ok, listo. Vale, gracias. Gracias. Otra pregunta no. Entonces, listo. ¿Cuál sería la fase final? Listo, Robben. La fase final, aquí coloqué, pues, un partido entre el grupo en donde se divida el equipo. Pues, en este caso, yo pienso en la cantidad que yo tenía que equilibrarlos y terminar con 10 minutos de partida. Luego, 7 minutos se realizará el estiramiento profundo, porque el primero fue superficial, tanto el tren inferior y el tren superior. Y 3 minutos se hace una retroalimentación de la actividad realizada. Listo. Bueno, generalmente aquí, bueno, si ve el gráfico, aquí hay unos estiramientos y la retroalimentación. Perfecto. Entonces, bueno, igual, los componentes de la carga, entonces ya explicamos cómo hay que establecerla mejor en el formato. ¿Cuál es? Hago una pregunta para el que quiera responderla. ¿Cuál es la característica principal de la fase final? ¿La retroalimentación? No, además de eso. ¿La vuelta a la calma? La vuelta a la calma. La recuperación. La fase final es la recuperación. Y usted me pone un partido en la fase final. Entonces, ¿cómo se va a tornar ese partido? Donde no estamos estipulando cantidad de jugadores ni espacio. Entonces, ahí podemos, dice, que quede equilibrado. Entonces, si hay 22, toca 11 versus 11. Y para que haya espacio, entonces, en el campo completo. Entonces, para finalizar, vamos a hacer un partido de 11 versus 11. Y por ahí es donde el nivel y la... Ahí es donde yo tengo que ser, digamos, un poco proactivo. Y ahí es donde vuelvo y divido la zona de la cancha, ¿no? Para que sea espacio reducido, pero que ellos tengan esa oportunidad de jugar. Es lo que necesitan. Porque ya... También depende de la categoría. Yo coloco a los a jugar 11 versus 11 en toda la cancha. Al final de un entrenamiento. Más durito, Wilson, que casi no le escucho, por favor. Según lo que entendí, pues, finalizar con un partido, pues, de 11 versus 11 en toda la cancha, pues, es ya muy agotador físicamente. Acaba de, digamos, desgastar al jugador. Ahí es donde yo divido la cancha y divido los jugadores. Y juego un partido en espacio reducido, donde ellos pongan en práctica todo. Y pues, tampoco... Eso depende también de... ¿Qué tendría que mirar, Wilson? Si usted pone un partido reducido, pero se da en más alta intensidad que el 11 versus 11. Entonces, ustedes tienen que mirar que la recuperación no es solo el estiramiento y la charla, el free back. Eso no es solo la recuperación. Yo puedo hacer una recuperación con un fútbol tenis. Pero, ojo, las características de ese fútbol tenis. Porque uno a veces pone ese fútbol tenis y esas intensidades son totalmente altas. Usted salta y mete 50 saltos a cabecear, a picarla. Entonces, eso no tiene nada de recuperativo. Pero eso también depende de la categoría, ¿no? Disculpe, lo interrumpo. Déjeme terminar, Robin, y ya... Entonces, el ejercicio que usted plantee puede plantear un fútbol tenis, pero con unas tareas provocadoras que obliguen a que sea un trabajo regenerativo. Que venga la vuelta a la calma para finalizar, para parte de socio-afectiva, de interacción para el partido del día siguiente. ¿Y qué me decía, Robin? Profe, que eso también es relativo dependiendo la categoría, ¿no? Lo del fútbol tenis. Porque no es lo mismo los pequeñitos a un trabajo de los grandes. Exacto. Estos ejercicios de recuperación, regenerativos, hay que caracterizarlos A, de acuerdo a la categoría. ¿Listo? No, del resto hay la fase final. Y bueno, la retroalimentación. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de hacer esa retroalimentación? Sí, se describe una retroalimentación, pero ¿cómo? En los ejercicios. Listo. Entonces, ahí generalmente, Reyes Amador aquí muy amablemente. Se pone como... Malescarnio, pero eso va a ser muy productivo para la corrección de lo que puede hacer. Entonces, gracias Amador, puede quitar la opción de compartir pantalla. Y Pinto, también vamos ahora a... Y allá la breve. También quiero, digamos que revise la mía también. También, profe. También me mando ahí al ruedo. Vea, al principio nadie quería y ahora... Usted no escucha al principio, profe. Al principio yo fui el que abrió primero la diapositiva. Y resulta que pasa que no venga a poder. Así es la ley de la vida. Al primero yo fui el que puse la diapositiva y me la hizo quitar. Bueno, entonces vamos Pinto, vamos Pinto. Y por favor ustedes, ustedes que sean los que... Yo ya hice mi primera parte con Reyes, ahora ustedes... Le mando a picos. Hagan esas preguntas y demás. Compartan... Ya... Ya compartió, sí, profe. Está la pantalla negra. Dice que está la función de compartir. Pero me aparece a mí la pantalla. Ya, listo. Listo. Puede agrandar un poquito más la pantalla. Al 100%. Está en 80%. Perfecto. Póbala al 100%. 100%. Listo. Y empiecen a la... Ah, ahí está bien, profe. Listo, perfecto. Ya, un momento. Está un poco lento. Bueno, entonces, tengo la categoría sub-15. La hora de trabajo, 90 minutos. El tema, mejorar la técnica del pase y el remate. Entonces, bueno, el material, bueno, cancha, conos, balones, silbato. Listo, el método va a trabajar, va a trabajar el método integrado. Listo. Acá como pueden dar cuenta. Entonces, voy a... El tiempo de la fase inicial es de 20 minutos. Bueno, entonces, empezamos con... Primera, es la charla motivacional frente a la práctica, que va a durar, acá está, 5 minutos. La segunda es una activación. Se hará un rondo donde se deberá mantener la posición del varón, procurando que no sea interceptado por el varón situado en la mitad del rondo. Y se irán aplicando variantes. Se parará el rondo cada 2 minutos para hacer un estiramiento. El rondo durará 8 minutos. Y por tercero, la fase inicial. Se harán unas paredes consecutivas entre varios jugadores. Una vez que haya la última pared, se realiza una pequeña conducción, tras la cual se hará un pase largo para que sea el otro compañero el que controle y comience el ejercicio. Este ejercicio durará 7 minutos. Entonces, es un aspecto importante. Entonces, hay que tener buena disposición, el posicionamiento, correcta ejecución del pase y forma correcta de la movilidad. Listo. Ahí lo voy a interrumpir un momentico, Pinto. Entonces, es lo que nos pasa generalmente con nuestros jugadores, niños, juveniles, profesionales. Entonces, usted ve que alguien hizo el pase mal. Usted le va a gritar, ¡Ey, Pinto, pase bien! Él, ¿qué va a decir? No, pues yo estoy pasando bien. Dentro de los criterios de él, él está pasando bien, pero lo está haciendo con la punta. Ahí es donde van las indicaciones metodológicas. ¿Cómo es pasar, hacer un pase, hacer una correcta ejecución del pase? ¿Ya está más clara la indicación metodológica? Ahí sería como, ¿con qué parte se realiza el pase, todo eso, cierto, profe? Superficies de contacto y demás. Exacto. Usted le dice, correcta, por favor, todo el mundo, correcta ejecución del pase. Para uno, la correcta ejecución puede ser con la punta, el otro con la planta, el otro, como le pasa a los niños de ocho años, que usted le dice, hago un pase con el borde interno, él lo primero que hace es girar todo el cuerpo y con el pie saca el pie. Entonces, para ellos puede ser correcto. Entonces, toca establecer, enseñarles que es una correcta ejecución del pase. ¿Listo? Continúe. Listo, profe. Entonces, vamos a la fase central. Entonces, la fase central durará 60 minutos, pero en el primer ejercicio, en este, el jugador deberá hacer una pared con el compañero que está sientado más adelante y deberá hacer un regate al defensor y rematar a puerta. Se harán variantes como chutar con la pierna no dominando. Entonces, el primer ejercicio, acá está la imagen, ahí está el... ¿Me están escuchando o sí? Sí, sí, sí. Listo, bueno, en el segundo ejercicio, serán dos equipos de tres jugadores, donde se deberá hacer... El internet no está muy bueno. Pero ahí vamos, ahí vamos avanzando. Entonces, en el segundo ejercicio, se deberán hacer una secuencia de cinco toques para poder hacer el pase y tocar y derribar el cono del equipo rival. Si no, en el trato contrario, serán variantes como hacer una pared antes del pase al cono. Entonces, se deberán hacer el equipo que haya tocado a todos los homens del equipo rival. Este es el segundo ejercicio. Entonces, el tercero ejercicio se hace una sucesión de fases entre cuatro jugadores. Luego, el cuarto, hace una pequeña conducción y hace un remate a puerta. Este ejercicio se deberá hacer por ambos estados y hacen variantes como rematar con el... Mirando. Entonces, acá está la imagen de este tercer trabajo. ¿Listo? En el cuarto, entonces, en este ejercicio se distribuyen todos los jugadores en dos equipos, a cada lado de las porterías y en ambas bandas. Los jugadores, todos en las bandas, realizan una conducción con una acción técnica, pared, regate y remate. Antes de enviar el centro al área, dos jugadores salen del mismo lado. El centrador, tras realizar el curso, se incorporan al remate. El jugador que se entra, de regreso servirá como apoyo para realizar la pared por la banda. Entonces, esta es la segunda imagen del último trabajo. Así la alcanzan a... No sé si tiene algo que llegar a la fase central, pero... Ahí, bien, Pinto. Bueno, ahí, para todos. ¿Qué aporte ven? ¿Qué preguntas? No es la manera de llegar a criticarlo, vea usted por qué hizo esto, esto está mal. No, no, no. Esa manera más bien de una corrección sana, autocrítica, porque esto nos sirve para todos. Entonces, ¿qué miran ustedes que se pueda corregir? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué preguntas, dudas tienen? Miren la método que se utiliza. Miren cómo está estructurando la sesión. Lo que usted decía ahorita, por ejemplo, de los tiempos, profes. Los descansos. La dosificación. ¿Sí escuchó, Pinto? Bien. La dosificación del tiempo, la relación entre trabajo y descanso. Exacto. O sea, dosificarlo, digamos, especificando, digamos, el primer ejercicio se demora 20 minutos, pero entre cada repetición voy a descansar un minuto. Así, es como... Porque aquí lo que nos dice son ejercicios de 15 minutos, dándole, dándole, dándole. Y si es una intensidad alta... Como tal, hay que especificar bien todo muy bien. Claro. ¿Cuánto tiempo de trabajo? ¿Cuánto tiempo de descanso? Y en qué momento se pueden meter las correcciones. Entonces, otra cosa para analizar, ¿qué miran de la metodología? ¿Cómo depende? Miren la metodología. Pinto, me hace un favor. ¿Por favor, sube la imagen para el objetivo? Entonces, a ver ustedes, por favor, ayúdenme que ustedes ya miraron y conocen todas las metodologías. Y todos escribieron el trabajo sobre la metodología integrada. Entonces, ¿qué pasa ahí con la metodología integrada y los objetivos? Profe, ¿se puede decir que está trabajando varios acentos? Porque está trabajando pase y remate y se podría trabajar solamente el pase largo o corto, ¿no? Entonces, hay que mirar qué tipo de pase. Creo que es el pase corto, a ras de piso. Y se puede complementar con el remate, está bien. Pero si ya le va a meter otro tipo de pase, ya sube el número de acentos. Y entonces, como nadie ha aplicado, nadie ha aportado, perdón. Entonces, la metodología integrada es el avance estructural de las metodologías donde ya integra cuatro componentes, ¿cierto? Entonces, la metodología integrada tiene cuatro objetivos. Uno técnico, táctico, psicológico y condicional. Y mire que aquí nos está diciendo solo el tema, el objetivo, técnica, mejorar la técnica. No la técnica, sino la técnica. Entonces, ¿cuál es una de las características del método integrado? Baje la imagen, por favor, a la fase central. ¿Me escucha? Sí, señor. Ahí, perfecto. Entonces, todos estos cuatro ejercicios deben tener un objetivo técnico, táctico, psicológico y físico, o condicional. Aquí nos está evidenciando, yo veo el objetivo técnico, remate y pase. ¿Cuál sería el objetivo psicológico de este trabajo? Porque esa es la diferencia del método analítico al método integrado. Ir trabajando todos los componentes del fútbol. Y eso es lo que ustedes tienen que ir mirando en la metodología que ustedes escojan. Si hablamos de la planeación de amador, perfecto. Es un ejercicio analítico donde usted puede desfragmentar y es un ejercicio donde puede trabajar solo un objetivo. Técnico, físico, condicional o cognitivo. Listo. Pero en la metodología integrada sí nos dicen que trabajan los cuatro objetivos. Ahora sí la pregunta, Robin. Robin, entonces, ¿cómo se podría trabajar ahí el psicológico? ¿Se podría trabajar por medio de un método oral, digamos, decirle al muchacho muy bien, lo está haciendo muy bien o cómo es? Entonces, dependiendo lo que usted quiera trabajar en la parte psicológica. ¿Qué quiere trabajar? La concentración, la atención. Entonces, ahí mismo va la parte axiológica que entra ahí. La parte axiológica entra ahí. Es dependiendo de lo que usted quiera. Estas serían las tareas, por ejemplo, que uno le coloca al niño. Listo. ¿Alguien? Hay otro aporte. Miren lo que yo les acabo de decir. Entonces, ¿quién más aporta a esto? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, si no preguntan, entonces aquí las indicaciones metodológicas generalmente ya las direcciona mejor Pinto. Posicionamiento, correcta ejecución. Ahora aquí hay que mirar qué es la correcta ejecución. ¿Listo? Y vámonos a la fase final. Entonces, Pinto, porque pues nadie tiene más preguntas. Sugere. O sea, en sí, el método, o sea, no lo comprendí bien. O sea, el método integrado. Entonces, eso es lo que está mal. Puede que es que no esté mal, sino que hay que complementarlo. ¿Sí me va a entender? Porque mal no. Sería mejor que implementar como el método analítico, ¿no? Exacto. Entonces, la fase final. Bueno, la fase final. Entonces, un total de 10 minutos. Entonces, el estiramiento va a ser cefalocaudal. Durará 5 minutos. Y la retroalimentación, 5 minutos. Entonces, ya está ahí. Bueno, y varios quedaron así. Y puede ser una pregunta. ¿Qué es un estiramiento cefalocaudal? Que va de la parte superior a inferior. ¿Sí? Listo. Listo, Pinto. Entonces, para, con su aporte, ¿qué les puedo mirar? Entonces, si Amador escogió el método analítico, si Pinto escogió el método integrado, es porque todos los métodos que usted conoce, investigó, ya conoce, este fue el más atractivo. Entonces, como es el que usted quiere implementar, tiene que apropiarse, tiene, debe de apropiarse de ese método, de todas sus características. Por eso yo les decía, sus principios, características. El método integrado maneja unas estructuras, socio-afectiva, espiritual, cognitiva, condicional. Entonces, cuando, si usted me habla de método integrado, entonces yo ahí voy a entrar a hablarle de método integrado, de todas las estructuras, características y demás. Es claro, el que, si Reyes, Amador, me dice, no, el analítico, entonces yo voy a entrar a hablarle de los principios de entrenamiento del método analítico, formas de trabajarlo, componentes de la carga y demás. El que me diga periodización táctica, voy a entrar a hablarle cómo está estructurado el morfociclo patrón, dinámica de la sesión, bueno, principios del método. Bueno, yo estaba hablando, hablando con un compañero, con un colega, y estaba preguntando, y estábamos en un hijo de controversia, y se podía combinar la serialización y el método de coerlo. Entonces, sí se podría decir, ¿cierto, profesor? Pero tendría que profundizar, además, con usted mismo. Lo que pasa es que ese es nuestro trabajo como entrenadores. Ese es nuestro trabajo como entrenadores. Mirar de los métodos, yo cuáles puedo absorber, caracterizando, mirando el entorno, población, ubicación, todo, y a ver yo qué puedo implementar. Yo puedo tener un método abierto. Y si ustedes me preguntan personalmente, yo a veces, depende de donde esté, yo dejo el método abierto. Hago muchos trabajos de analíticos, método del método coerber, trabajo de priorización táctica, método integrado, entonces, buscando especificidad, pero a veces, cuando quiero trabajar esa especificidad, no se cumplen los objetivos de la sesión, entonces, me toca implementar el método integrado, que a uno le permite trabajar de forma general o genérica. ¿Listos? Bueno. Bueno, muchachos, entonces, y bueno, con este ejercicio, el documento que nos está creando nuestra querida monitora Angie, Ustedes debemos, el próximo martes, nos vamos a conectar, los que no tienen acceso a internet, pilas, pilas, porque esta va a ser nuestra forma de evaluar, busquemos la manera de tener ese buen acceso, para poder exponer. Para yo terminar mi intervención, a esto que plasmamos, entonces, así como nos están explicando la estructura de la sesión de entrenamiento, ¿qué se le complementa? Entonces, calentamiento, y nos envía el gráfico, y ahí es donde empieza su trabajo como entrenador. Se distribuyen dos grupos, equipos de cuatro, donde la activación se va a hacer así, 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 y explicando el ejercicio, acentos y demás. Y hacer de cuenta, que ese video son sus jugadores, y usted está ahí en la sesión de entrenamiento. ¿Listo? Creo que ahí sería el complemento. Entonces, ya ahorita va a quedar estas dos clases grabadas, en el enlace de grabación. Ya está el material. Angie, por favor, cuando termine el documento, tómese su tiempito, no tiene que ser ya, tómese su tiempito. Cuando lo tenga, me escribe al WhatsApp, por favor, me lo envía al correo, para yo subirlo al módulo 7, de la semana 13. ¿No ves? Señor. Y su merced, ¿no podría subir una sesión de clases, su vida, pues, como para tomar la de ejemplo, que quede mejor, para poderla estructurar muchísimo mejor? No, Robin, le quieren hacer todo el trabajo. Ya, televisación. Ya le respondieron, Robin. Concentradito, papi. No lo tomen por ese lado, tómenlo por el lado positivo, es que uno tiene que ver algo. Pero, Robin, no, no. No. ¿Qué más provechoso que lo que hicimos hoy? Ya tiene dos sesiones de entrenamiento, y ya se explicó muchas dudas. Una idea más clara. Que no quisieron preguntar, pero pues, ya ahí sí. Bueno. Entonces. Una pregunta, entonces, para la próxima clase. Para la próxima clase. Digamos, ya teniendo en cuenta estas aclaraciones, y estas correcciones que usted nos hizo, ya para la próxima clase, ya debemos tener más estructurado cada sesión. No. Tiene que tenerla. Así como lo hicimos hoy. Tenemos 12, 19 y 25. Y nosotros somos, somos 19 estudiantes. Para la próxima clase, yo ya empiezo a hacer la evaluación. Es donde usted va a sustentar, ante el docente y sus compañeros, la sesión de entrenamiento. Porque si estuviéramos en práctica, Pinto hubiera cogido su sesión, y cogía nosotros los 19, y nos implanta esta sesión de entrenamiento, donde ustedes hubieran debido hacer estos ejercicios. Profe, 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 Reunámonos, ¿no? Y hacemos eso. Está loco. Profe, Sigan en su cuento, sigan en su cuento. Sigan en su cuento allá. Le faltó sueño. Le faltó sueño, le faltó su mamá, salí de su cuento. Sigan en su cuento allá. No, Profe, supongamos, o sea, yo puedo hacer mi sesión, digamos, mi categoría es sub-15, ¿sí? Entonces, pero yo tengo una población, yo tengo unas amistades por allá lejos, entonces, yo puedo reunir esas personas, y que ellos me puedan hacer la sesión, siendo que mi categoría es sub-15. Porque rompe la regla. Escúcheme, es una exigencia, porque ahorita van a decir que es que el docente de la Universidad Inca, y salgo por séptimo día y por YouTube. Diciendo que los está obligando a romper la cuarentena y a ir a hacer trabajos que tengan que ver con aglomeraciones. No, Profe, pero es que yo le estoy hablando en esa situación y todavía no se ha presentado casi. Ah, no, entonces, hago la aclaración, si usted ve que puede ir a hacer la sesión de entrenamiento, grabarla, sería estupendo. Pero si usted puede hacerlo, entiéndame, porque salgo en séptimo día y van a decir, mi profe es famoso. No rompan, no rompan la regla, Reyes. Para hacer la sesión de clase. El profe nos dio la solución de bajar bien. ¿Cómo va a acabar el tiempo otra vez, profe? ¿Cómo hace uno la sesión de clase ahí pues real? Es que eso es lo que a mí me tiene pensando. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Lo que pasa es que yo tengo, pues, no sé si pueda compartir pantalla, unas, pues, unas imágenes móviles ahí de PowerPoint. A ver si puedo compartir. Rápido. Hágale. Y bueno, y si se corta, pues, mandamos otra reunión. ¿Qué más? ¿Qué más da? No sé si ya aparece. Ahí está apareciendo. ¿Ya? No, todavía no, todavía no está todo negro en la pantalla. Dejemos que cargue un momentito. Profe, una preguntita. Dígame. Aló. Profe, en el caso mío, dígámoslo así, yo tengo casi un portátil y me lo presta una vecina, un compañero, un vecino acá al lado. Yo puedo grabar, dígame, de mi celular y les comparto, dígame, la sesión de entrenamiento desde mi celular. O usted me dice para cuándo tiene acceso a ese computador y ese día hacemos la evaluación suya. Bueno, dígame. Ok, porque es que la... ¿Señor? Dígame, señor, dígame. No, 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 lo estoy escuchando. No eso, si usted ve que lo puede grabar en el celular y desde el celular compartiendo los videos, está bien. Si usted me dice, profe, está muy difícil, profe, yo el 15 tengo el computador, entonces lo evalúo el 15. O para... No, profe, yo desde el celular yo puedo. Lo único que le estoy diciendo es que sí se puede desde el celular. Sí, claro, desde que usted nos pueda grabar todo ahí, compartir todo, está bien. Listo. Muéstrenos un ejercicio, ¿cómo sería? Bueno, lo tengo. O sea, sí, profe, por el segundo ejercicio que es el rondo, sí. Bueno, esto, esto está en PowerPoint, pero esto usted le puede poner la dinámica, que se mueva la pelotica. Sí, por eso, es que es un video, es un video, profe, sí, mírelo. Ah, ok, este sería el gráfico, este sería el gráfico para ponerlo en la sesión. ¿En la sesión? Exacto, esta foto sería estupenda para ponerla en la sesión en los gráficos y ya después cuando usted nos empiece a explicar, reproduzca el video. Sí, pues es que en los gráficos ya tengo la imagen de esto, exacto y ahora reproduzcanos el video. Profe, ahí también podemos seguir, podemos continuar con la otra opción también de descargar videos y desaplicarlos. Claro, todo lo que yo les dije, sí. Profe, yo tengo una pregunta. Ah, vea, ahí, ahí va. ¿Tá sale el tercer ejercicio? Exacto. Pero yo también tengo otra pregunta. ¿Cuál, cuál es mientras va reproduciendo los videos? Siga reproduciendo los videos, por favor, y nos van haciendo preguntas. Profe, en el caso mío, digámoslo, yo quiero hacer la sesión de clase con los niños. Sí. Entonces, digámoslo así, yo voy a hacer en forma real, ¿sí? y yo les voy a estar explicando y esa se va. Se le va la señal de internet y se le escucha entrecortada la información. Profe, la señal de internet y se le va a estar en la información. No, Gracias.